ya está para mí de quien es primero a la pastora porque no nos vamos a terminar el video vaya vaya miren ya vimos y ahí para para ese ya un vestido pónganse lo cerca que la niña quiere tenerlo cerca este quien lo quiera carne bueno esta es de Samara este es de tía Carmen para ver cuantos dolares metió este es Ingrid para ver cuantos dolares metió falta el sobre de Gloria mi tía le metió 200 pesos vaya aquí Ingrid también ve cuantos dolares le metió Ingrid un dolar vamos a ver 200 pesos y hay 400 que hay esto es pero no pongas pistas ahí que la niña lo va a agarrar como harina esto es de aquí sonó algo eso fue Rosana Rosana bueno ahí está la Rosana este no tiene sobre yo lo abro 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 lo abro no lo abro yo lo abro yo lo abro pero la bolsa está muy bonita yo sé que fue su tía Carmen que traía con otra gente no sabe este tampoco lo trae hay cosas para que ella juegue de oro, para que tenga manualidades cucharitas pero abrís ahora sí llamo enséñalo allá en la casa había un regalo no lo miro aquí este lo trajo esta fue Olga este fue Olga porque yo ya lo vi y Toña trajo un rosado no, allá está entonces sí, porque no está aquí vaya atrás ya lo vi al otro en el ropero de óptil estaba vaya rápido si miras algo otra bolsa de regalo allá la da acá hay este es de Jackie y familia 150 este lo vamos a romper pero con cuidado este me lo dio Gaby Gaby 200 lempiras Gaby dice aquí de los hijos de Suyapa dice aquí sí pero yo a mamá Toña le mire y no sé qué demás le mire y los otros sobres falta el sobre de Gloria falta el sobre de Gloria y de Isa sacarlo de tu cartera Jesús no hombre, yo no agarraba sobre nada más o sí, es de las pendejas dice que los trajo así no, los puse a las partes a mí este no sé quién a mí me dieron uno vos sabes que andaban niños yo le di uno a usted bueno, ese y el que Milano vio que me dieron ¿no ves que andaban los niños ahí? no, es que mire yo vi unos niños que se acercaban mucho a los regalos ajá yo hasta los controles me querían peinar a mí ahí había un sobre blanco tranquila yo no me imaginé que alguien podía agarrarlo yo por eso los puse a mí por avisar me dije no me dio por regalo no, por eso el que me dio usted y el que me dio Milano yo lo agarré ajá ahí había uno en la mesa blanco es que cuando es efectivo tienen que a es que por eso personalmente no se ponen en la mesa yo no sabía que había en la mesa a mí nadie me dio nada ¿qué pasa? ah, estoy arrosado que estaba allá bueno, ahí está ni modo me perdieron los hombres y que se me engan que más niña se le tiran ahí está que lindo de la que yo le regalé a Samara este choro ni le queda ni le queda ni la camisa yo le regalé a Samara un tez igualito solo que yo le regalé con tu y sandalias es de la hermana que más curiosidad abrilo ahí sí, abrilo no, yo sé que son cosas para que ella juegue ahí dice ahí dice feliz día del padre sí, me imagino que él